Es el aniversario de Néstor Kirchner, el presidente que alguna vez escribí en España, en un prólogo, que fue quien mejor ordenó junto con Juan Perón en los últimos 100 años argentinos, aunque luego lo siguió su mujer, Cristina Fernández. Él era un hombre que emitía todo lo que decía con pasión y convicción, con la sinceridad de un verdadero militante, con el vigor de quien no se arredra ante nadie, con la modestia de quien se sabe destinado a liderar una tarea ciclópica. El hombre de la resistencia al imperialismo y de la integración y unidad latinoamericanas tuvo en cuenta la cita de Perón. El siglo XX nos hará unidos o dominados. ¿Qué había ocurrido antes de que arribara a la presidencia este flaco pingüino? Para Marx, el siglo XVIII fue el del individualismo y para Víctor Hugo, el siglo XIX, el eje de la fraternidad gestada por la comuna de 1870 de París, que aún derrotada, marcó un camino. Empezaron las huelgas en 1880, cuando la gente trabajaba 13 horas y perdía las huelgas para bajar a trabajar 12, aún los domingos, no nos olvidemos. Y esto ha seguido en el siglo XX, en África, en tantos lados. Hay fotos de todas las colonias, de por ejemplo, Haití, que pocos saben, era una colonia de Holanda, donde la gente se moría de hambre, de África, donde estaban tan delgados los chicos, trabajando desde los ocho años que parecían de campos de concentración. Bueno, los dictadores que tuvimos acá son varios. Ellos y sus cómplices flojaron un modelo antinacional pensando en la acumulación financiera. Menem le acopló en los 90 dositos, con el aplauso de la corporación mediática. La privatización de grandes bienes del Estado, ferrocarriles, peajes, servicios de luz, gas, teléfonos, comunicaciones, y los despidos masivos, disimulados bajo una falacia, la flexibilización laboral. Nuestro país, que solo ama la libertad por épocas, era entonces, como decía Napoleón de Austria, una vieja sirvienta acostumbrada a que todos la violen. Estaba en vías de disolución, sin moneda ni reservas. El fondo monetario reinaba. Y bueno, ahí surge este señor. Surge un hombre que con coraje, con todo lo que ustedes dan, ha demostrado que al pagarle los 9.900 millones de dólares al fondo monetario, se desentendió de él. Fue el único. Con Perón que no quiso entrar desde 1947, con excusas, nunca entró. Y él, el que se fue. Los demás nos han endeudado por otros 50 años. Que yo no voy a estar, y muchos de ustedes tampoco, pero la gente va a tener que pagarlo, porque el Congreso lo ha avalado. ¿Cómo fue que actuó este hombre? Néstor actuó con decisión política. Ideología, ¿qué es? Son los valores a partir de los cuales uno edifica su visión del mundo. Aunque Montaigne nos enseñó ya en el siglo XVII, que fue el que creó los tres valores, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. No el judicial mandando más que los demás, como acá, que todos van a pedirle la rendición de lo que han hecho para que juzgue. No, no, el poder judicial es uno más. Tienen que estar equilibrados, como dicen los norteamericanos, en una frase que no recuerdo, que lo dice la Corte Suprema. Son tres poderes balanceados. No hay uno mejor que otro. Bueno, Montaigne, como decía yo, nos enseñó a dormir sobre la almohada de la duda. Pero Kirchner ya cavilaba como Toqueville, no en una sociedad de individuos, sino en una comunidad de iguales. Por ello, desde joven, apoyaba a los de abajo. Él quería sustentar la realidad con verdades, como exige Tucídidis, y no con teorías. Creía en pedir lo imposible, ¿se acuerdan? El día que asumió el poder, tras decir no se dará pliego de ascenso a ningún militar comprometido con la represión, pasó drásticamente a retiro a 27 generales, 10 almirantes y 12 brigadieres. Él decía, como luego Cristina Kirchner también lo aseveró, sin justicia no hay libertad. Y bueno, luego marcó para su gobierno, contando lo que había pasado. Se intentó reducir la política a la sola reducción de resultados electorales. Y el gobierno a la mera administración de las decisiones de los núcleos de poder económico, con amplio eco mediático. Y acotó, en este nuevo milenio, superando el pasado, el éxito de las políticas deberá medirse bajo otros parámetros, en orden a nuevos paradigmas. Habló de reglas transparentes y racionales, no se olviden, esto lo dijo en 2003, imponiendo la capacidad reguladora del Estado, la que el presidente actual ha anulado. Y volvió este hombre a someterse al Fondo Monetario, como Alfonsín Menem de la Rúa y Dualde. El único que no lo quiso hacer fue él. Fue Kirchner cuando dijo, concluye en la Argentina una forma de hacer política ni un modo de cuestionar al Estado. Queremos recuperar los valores de la solidaridad y la justicia social. Esa que odia mi ley. Bueno, de este hombre solo podemos terminar diciendo que prometió y cumplió todo lo que dijo. La igualdad educativa es para nosotros un principio irrenunciable. Que ahora ya sabemos que piensan que no pueden solo ir los pobres a la universidad. No pueden estudiar, no quieren ni que siquiera hagan la primaria. Y el Estado debe ser la ley, me acuerdo que dijo, para enfrentar el delito. Pero no puede aceptar extorsiones de nadie. Y bueno, es un hombre que cumplió con todo lo que prometió. No vivió mucho. No se atrencheró tras el dinero, pese a lo que eran acusados. No habló de palabras vacías, como sus opositores. Solo hablaba de hechos. Y sus discursos lo prueban. Le gustaba soñar el sueño de la vida. Le gustaba soñar el sueño de la vida. Bueno, vivió 60 años. Y hay que leer los discursos de él. Hay que escucharlos si se puede. Bueno, ya no los dan, pero leerlos aunque sea. Es difícil leerlos sin ver ese, qué sé yo, inducido a revisar las propias ideas. Sabe que el lenguaje, como decía Roland Barthes, nunca es inocente. Por eso lo utilizaba como si fuera un estilete. Y hoy, hoy por hoy, cuando pululan de nuevo los brutales adversarios, para mí cobra una dimensión visionaria, memorable, su vida que fue como la autobiografía de una pasión. El que vaya al encuentro de lo que decía Kirchner, no hay que olvidarlo, leerlo, es probable que recuerde a Bullwin, aquel personaje del escritor americano William Fornner, que decía, entre la pena y la nada, elijo la pena. ¿Por qué la pena más que la nada? Porque la pena, al menos significa vida. Soy Alberto Daneri, escritor y periodista.